Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas, muy pronto partirás, un tren desconocido pronto tomarás. Regino se hizo viral en las redes sociales porque él interpreta la voz del cantante del grupo Brindis. Esta mañana una entrevista bien especial porque quiero que lo conozcan, más allá de lo que ya lo conocen, porque este hombre ya se hizo viral en las redes sociales, ¿o no, Regino? ¿Cómo estás? Sí, bien. Hola, hola. Buenos días. Oye, gracias por darme esta entrevista, te agradezco muchísimo. Igual a ustedes, gracias. No cabe duda que eres un hombre bien humilde y bien sencillo. ¿Cómo te sientes, oye? Sí. Pues, me siento alegre y pues, un gusto pues, que me hayan visto por todas partes y pues, muchas gracias a todos, a todos, a todos. Ok. Muy contento. Muy contento. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de ti. A ver, Regino, tú eres intérprete. Así es. Tú eres intérprete. ¿Te gusta cantar? ¿Desde los cuántos años empezaste a cantar? Ah, bueno, de los años, bueno, desde niño me ha gustado la cantada. Este, pues, yo crecí en un lugar, pues, muy pobre, muy pobre, humilde, muy pobre, pues, pues, yo veía a mi abuelo, tenía una guitarra. Ajá. Que, pues, que tocaba y me dio, vea cómo toca, digo, pues, pues, yo no tengo guitarra, ¿qué voy a hacer? No tuve papá, no tuve padrastro, yo quiero una guitarra. Me hice una, una madera así con, que hubo un hilo de, de los que trabajan, de las bañilas, esta es mi guitarra, yo, y siempre me gustó eso. ¿Y desde entonces empezaste a cantar? Desde entonces me gustaba la música, escuchar de niño, y etcétera, y después ya a los, a los 18 años empecé a, a, a practicar con la guitarra, a, en la cantada, pues. Muy bien, oye, pues, vamos a seguir con la entrevista, por supuesto, pero antes de seguir, cántame un poquito y seguimos con la entrevista, porque al final me tienes que cantar un poquito más. Ok, cualquier canción, algo. La que tú quieras, la que yo quieras. Te juro que te amo. Te juro que te amo, sí, esa es la, y tu traición, y te juro. Ándale, ándale, sí. A ver, un pedacito, a ver, cómo me están, ando un poco desafinado. Afónico, eh, no, aparte ya. Un poco desafinado, porque ando en los fríos, en lugares fríos. Sí, oye, es lo que veo, que tú vienes destapado, y yo bien tapada, porque hoy amaneció con mucho frío. Esta canción que dice, te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas, muy pronto partirás, un tren desconocido, pronto tomarás. Guau, bravísimo, bravísimo, pues ahí está la voz, mire usted para que vea. Pero sabe que yo estoy encantada, porque Regino Sánchez es un vendedor de papas, es un vendedor de botanas. Ambulante, ambulante. Ambulante, ¿verdad? Que él siempre anda con esta tara que usted ve aquí, lo va a encontrar en el parque, porque le estamos haciendo esta entrevista. Así. Así mero, desde Tehuacán, Puebla. Él está en Tehuacán, y bueno, pues él se hizo viral, le decía yo, precisamente por interpretar esta voz, esta voz de este cantante del grupo Brindis, y que bueno, pues, de repente a la gente le gustó, le llamó, ahorita usted si busca a Regino Sánchez, lo va a encontrar en todas las redes sociales como Lobo Solitario. Sin embargo, bueno, pues a Regino le decía, yo lo puedo encontrar por las calles de Tehuacán, porque él anda vendiendo sus papas, y anda vendiendo sus frituras. Pero Regino, se inició la música, como ya escuchamos desde que era un niño, pero también cantas, ¿no? O sea, además, tú también, a veces cuando te llama algún grupo, vas y cantas. Platícanos, por favor, esa parte. Bueno, a veces que andando vendiendo así en las ferias o fiesta social, que los que me han visto, y no falta un grupo que me conoce, oye, échate una canción esta, cántate esta, órale pues, a ver, si no, si se la saben, bueno, adelante. Y si no se la saben, pues ahí tengo mis pistas. Ah, perfecto, perfecto. Tú cantas con tus pistas también. Sí. Ok. Oye, Regino, ¿qué tan difícil ha sido para ti, por ejemplo, combinar, pues, este trabajo tan digno que es el tuyo, como de andar vendiendo papas de manera ambulante? Frituras, ajá. Ajá, frituras. Y pues también la cantada, ¿no? Porque es un trabajo de sacrificio, pero también un trabajo que no es reconocido, que no es valorado, y lo mejor, que no es remunerado, caray. Es muy poco, muy poco, pues hay ganancia. Entonces, pues, y así, ahí estamos, pero pues no me río.